En tiempos de pandemia, el Departamento de Policía Magdalena Medio, en conjunto con la Oficina de Derechos Humanos, llega con una mano amiga hasta las personas en estado de discapacidad, con ayudas que aportan en esta época, a través de la campaña, un granito de esperanza. Con el propósito siempre de llegarle a la población en situación de vulnerabilidad, ha gestado las acciones de gestión con el propósito de siempre llevar una mano amiga a través de nuestra campaña, un granito de esperanza en favor de aquella población, especialmente en estos momentos tenemos 20 personas con discapacidad, los cuales son deportistas a través de sus sillas de ruedas. El subintendente encargado de esta actividad se refirió sobre las personas que recibieron estas ayudas humanitarias. Es así que se logra el objetivo de entregar una ayuda humanitaria, consistente en mercados, elementos no perecederos, gracias a la vinculación de empresas de nuestro municipio, gracias a esa mano amiga que siempre se han unido a las nobles causas. En total fueron 20 personas vulnerables quienes recibieron estas ayudas como elementos no perecederos en gestión por parte de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.